¡Soltadme! ¡Quieto! ¡No te muevas! Como ya sabréis todos, hemos tenido algún problema con lo de Talib Ben-Hassi. Nuestra presencia podría agravar el conflicto, así que no os acerquéis a esa zona. Así que ocho horas con Super Poli. Necesito a alguien que lo hague en corto. ¿No deberíamos mantenernos al margen? Mire a su alrededor. Esto no es Dinamarca. Hay que demostrarles quién manda aquí. Solo entienden eso. ¡Agentes problemas! ¡Agentes problemas! ¿Cómo salimos de aquí? ¿Por qué os lo iba a decir? Él sabe dónde están esos cabrones. Por aquí. ¿Y dónde estamos? Te tienen vigilado. Tenemos que dejar que se vaya. Se viene con nosotros. ¿Prefieres proteger a esos chacales antes que a tus compañeros? O nos protegemos o no sobreviviremos. Solo queremos saber si contamos contigo. Talib no era violento. No luchéis en su nombre. Si siempre te tratan como algo que no eres, acabas por creértelo. ¿Dónde está mi hijo? Si quieren a un poli aquí, todo se pondrá mucho peor. ¡Qué te dé! ¡izerers! ¡Graten alerta! ¡Graten alerta! ¡Graten alerta! ¡Graten alerta! Gracias.